Pasado viernes, pobladores de La Paz, en Tajumulco, San Marcos, pues tienen retenidas a nueve personas, entre ellas cinco agentes de la Policía Nacional Civil, dos trabajadores de la empresa Energuate, así como el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en aquel departamento. Los pobladores exigen el intercambio de estas personas por una persona que está detenida y enfrentando un proceso judicial. La Procuraduría de los Derechos Humanos insta a que se garantice la vida de los nueve retenidos. Nueve personas han sido retenidas desde el viernes 26 de octubre por pobladores de la aldea San José La Paz, Tajumulco, San Marcos, cinco agentes de la Policía Nacional Civil, dos trabajadores de la distribuidora Energuate y un delegado de los Derechos Humanos, quien fue retenido luego que pretendía pedir un recurso de exhibición personal a favor de los detenidos. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, hizo un llamado a todos los sectores involucrados en el conflicto. Respeto por la vida de las personas retenidas ilegalmente. Ante la gravedad de los hechos expuestos y en el marco de las garantías constitucionales vigentes, como Procurador de los Derechos Humanos, demando y exijo lo siguiente. A los captores, el pleno y total respeto a la vida, a la integridad física y psicológica y la inmediata libertad de las personas que se encuentran retenidas, ya que ningún argumento ni pretexto justifica que nadie sea sometido a tratos inhumanos como el que ahora viven las personas retenidas. Segundo, al juez de paz, realizar de manera urgente e inmediata el recurso de exhibición personal solicitado a favor de las personas retenidas y al organismo judicial prestarle todo el respaldo a la práctica de dicho recurso. Tercero, a las instancias correspondientes del Gobierno de Guatemala, realizar de manera urgente sus mejores esfuerzos para restablecer la comunicación y el diálogo con la comunidad con la intención de atender la conflictividad generada por los cobros de energía eléctrica, pública y domiciliar buscando soluciones apegadas al respeto a las garantías, libertades y derechos que favorezcan la inmediata liberación de las personas. Cuarto, a los líderes sociales que sean protagónicos y que contribuyan con responsabilidad a bajar el nivel de tensión a manera de evitar que se generalice o se exacerben las contradicciones que existen en San Marcos.